El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 13 de septiembre, Salmo 144. El Señor es bueno con todos. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarlo. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos.